y bueno buenas tardes jóvenes como pueden ver el tiempo es muy corto no nos va para avanzar esto con calma como yo estaba planificando avanzar no y como el semestre se va a acabar acá a tres meses o dos meses creo que vamos a empezar a avanzar de manera más rápida no este vídeo de acá lo que voy a tratar de hacer es enseñarles las otras maneras de cómo definir un estado termodinámico si bien en la yuantía número uno aprendimos cómo definir cuando me da la presión y la temperatura pero qué pasa si me da la presión y el volumen específico o la presión y entalpía o energía interna existe otros pasos para definir los estados termodinámicos y eso lo vamos a ver con este vídeo va a ser la continuación de la yuantía uno así que espero que puedan aprender mucho para que podamos avanzar en la yuantía 2 lo que es sistema cerrado límite móvil y límite fijo sin más que decir vamos a empezar si pueden ver la pantalla podrán saber que vamos a hacer esto este en la yuantía 1 hemos visto esta parte acá lo que era presión y temperatura que es lo que entraba para definir estos cinco estados termodinámicos pero en la yuantía de acá o este vídeo de acá las otras maneras de cómo resolver o cómo definir los estados termodinámicos es de esta manera acá si yo tengo el volumen específico de mi estado termodinámico y es menor al volumen específico del líquido yo me encuentro en el estado de líquido comprimido o líquido sub enfriado ahora si el volumen específico de mi estado termodinámico es menor que el del vapor pero es mayor que el del líquido yo me encuentro en el estado de mezcla siempre que el volumen específico de mi estado termodinámico se encuentre en este rango ahora si el volumen específico de mi estado termodinámico es mayor que el vapor yo me encuentro en el estado de vapor recalentado ahora como les voy diciendo no siempre va a ser con volumen específico puede que me dé la energía interna la entalpía o la entropía se siguen los mismos pasos que ahora va a ser con diferentes variables puede que me presionen y energía interna hago lo mismo acá dijo energía interna el estado termodinámico si es menor que el líquido va a ser líquido comprimido es cuestión nomás que esto se va a llegar a adecuar ya sea que cambien por entalpía, entropía o energía interna se van a seguir los mismos pasos para definir los estados termodinámicos ahora vayamos al ejemplo número uno en este ejemplo acá yo tengo la presión tengo el volumen específico y la masa ¿qué es lo que hago? lo que hago es ingreso con la presión y voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor entonces esto lo pongo acá y ahora pongo acá lo siguiente voy a copiar esta parte acá y yo digo acá que un poco más acá el volumen específico del líquido va a ser igual y voy a dejar en blanco y acá voy a poner que el volumen específico del vapor va a ser igual a un valor ahora estos valores de volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor lo hemos aprendido de la gigantía 1 entonces ¿qué es lo que hacemos acá? un breve repaso ingreso a la tabla de saturación con una presión de 70.3 así que voy a entrar a la tabla de saturación voy a buscar la presión de 70.3 acá 70.70 se encuentra en un rango de 67 a 79 así que no me sirve esto voy a ir a la otra tabla del 2.42 y voy a buscar la presión de 70.3 tengo 17.70 y en la parte de acá pueden ver que tengo 70.31 como es muy cercano ese valor lo voy a tomar entonces ¿qué es lo que hago? lo que yo hago acá es esto lo voy a copiar como pueden ver y ahora lo que digo es lo siguiente ¿cuál es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor para esta presión? y para esta presión el volumen específico del líquido va a ser de 0.001348 y el volumen específico del vapor va a ser de 0.0278 así que esto lo voy a llegar a copiar acá como pueden recordar el valor era de 0.001348 y del vapor era de 0.0278 si mal no recuerdo podemos verificarlo las unidades las unidades van a ser las de siempre metros cúbicos sobre kilogramos acá pongo metros cúbicos sobre kilogramos y acá de vuelta metros cúbicos sobre kilogramos esto salió muy grande así que pongamos acá ya no importa una vez yo tengo esto lo que hago ahora es lo siguiente ya sé que yo me encuentro en este estado de acá entonces a ver si puedo acomodar un poco más esto por acá ya todavía no y bueno esto va a ser por acá ya perfecto ahora qué es lo que hago como yo sé la pregunta es saber en qué estado me encuentro será que el volumen específico de mi estado termodinámico es mayor que el vapor no es mayor entonces me pregunto será que este volumen específico de mi estado termodinámico será menor que el líquido y bueno como pueden ver si el volumen específico de mi estado termodinámico va a ser menor al del líquido entonces yo lo que hago acá es poner eso pongo que el volumen específico de mi estado termodinámico y acá le pongo la flechita es menor que el volumen específico del líquido y en caso que sea menor la pregunta es en qué estado termodinámico me encuentro yo me encuentro en líquido comprimido o líquido subenfriado entonces una vez yo sepa que me encuentro en líquido comprimido o líquido subenfriado qué es lo que hago lo que yo hago es entrar con el volumen específico a la tabla de saturación y sacar los datos de la temperatura y de la energía interna así que acá pongo entrando con el volumen específico y ahora voy a comenzar a sacar esos datos entonces esto lo voy a poner por acá y bueno esto por acá suponiendo qué es lo que hago ahora lo que yo hago ahora digo acá lo siguiente que la temperatura el estado 1 va a ser igual a un valor todavía no lo saqué de tabla qué más digo acá voy a decir lo siguiente que la energía interna del líquido energía perdón la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna del líquido porque me encuentro en líquido subenfriado o líquido comprimido entonces qué es lo que hago ahora voy a entrar a tabla de saturación con este volumen específico de 0,001144 así que busquemos por favor ese volumen específico de 0,001144 busquemos acá ahí vamos buscando ese volumen específico del líquido 0,001144 acá tengo 10,64 acá tengo 0,0011 y busquemos 0,1144 0,1112 0,1144 como pueden ver acá ya lo encontré este valor ahora qué es lo que hago lo que yo hago es sacar la temperatura este volumen específico de 0,001144 cuál va a ser su temperatura la temperatura va a ser la que se encuentra acá de 191,96 esa va a ser la temperatura del estado 1 ahora cuál va a ser el volumen específico del estado perdón la energía interna del estado 1 va a ser igual a la energía interna del líquido si yo veo la tabla acá esta es la columna de energía interna acá va a ser la del líquido y acá la del vapor así como sabemos que es igual que el líquido voy a ir en esta columna acá y mi energía interna para mí va a ser este valor de acá 194,54 entonces qué es lo que hago lo que hago acá es esto lo voy a copiar y esto lo voy a recortar y vamos a poner en las diapositivas donde siempre ponemos entonces qué hago en la tabla de termodinámica ingreso con este volumen específico y ahora lo voy a subrayar con color rojo yes y bueno esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner en las diapositivas de acá ahora qué es lo que hacemos era poner el dato de cuánto era la temperatura de 191,96 así que acá pongo 191,96 grados centígrados ahora vayamos para la energía interna la energía interna de cuánto era era el 194,54 así que ponemos acá 194,54 las unidades kilocalorías sobre kilogramos entonces entonces las unidades de la energía interna va a ser kilocalorías sobre kilogramos acá pongo kilocalorías y bueno de esta manera ¿qué es lo que hicimos? de esta manera lo que hicimos fue definir un estado termodinámico cuando tengo la presión y el volumen específico y ese estado termodinámico se encuentra el líquido comprimido o líquido subenfriado ahora pasemos a otro ejemplo en este ejemplo dos de acá yo tengo la presión y tengo el volumen específico ¿qué es lo que hago para definir un estado termodinámico? primero lo que hago es ingresar con la presión y voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor entonces lo que hago acá es poner esto más abajo y bueno acá voy a poner lo que es voy a copiar esto acá pongo lo que es el volumen específico del líquido que es igual a un valor y acá pongo lo que es el volumen específico del vapor que es igual a un valor ahora entremos a la tabla de saturación y saquemos estos datos para una presión de 5,98 acá busco una presión de 5,98 como pueden ver acá tengo la presión de 5,98 lo que yo hago es recortarlo esto lo voy a cortar y cortémoslo desde acá ahora con lo que hago es ir con mi regla buscar ese dato lo voy a rayar y bueno la pregunta es ahora compararme esto lo voy a poner en la diapositiva de la parte de acá y ahora esto lo pongo más grande y bueno eso queda así ¿cuál es el volumen específico del líquido? el volumen específico del líquido es este 0,001099 así que acá pongo lo siguiente 0,001099 ahora vayamos al volumen específico del vapor era 0,323 así que pongo acá 0,323 yes y ahora ponemos las unidades ¿cuál es la unidad? metros cúbicos sobre kilogramos así que acá pongo metros cúbicos sobre kilogramos y acá metros cúbicos sobre kilogramos entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? una vez tengo esta parte lo que sigue es definir en qué estado termodinámico me encuentro ¿será que el volumen específico de mi estado termodinámico es mayor que el vapor? no ¿será que el volumen específico de mi estado termodinámico es menor que el líquido? tampoco entonces como pueden ver este volumen específico de mi estado termodinámico se encuentra acá en el medio es mayor que el líquido pero es menor que el vapor si esto se llega a cumplir ¿en qué estado me encuentro? si yo veo acá si es menor que el vapor y mayor que el líquido yo me encuentro en el estado de mezcla entonces esta condición acá la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá de esta manera yo voy a poner acá y voy a decir que yo me encuentro en el estado de mezcla así que esto lo voy a poner de color de color poco azul y bueno si yo me encuentro en el estado de mezcla ¿qué es lo que hago ahora para sacar lo que es la temperatura? bueno lo que hago ahora para sacar la temperatura es lo siguiente yo voy a ingresar de vuelta a la tabla pero con la presión y con la presión como sea voy a sacar lo que es la temperatura de saturación que va a ser igual a la temperatura del estado de mi estado termodinámico así que acá voy a poner lo siguiente voy a poner que la temperatura la temperatura del estado del estado 1 o de mi estado termodinámico es igual que la temperatura de saturación esto pongamos acá y acá ponemos la temperatura del estado termodinámico 1 va a ser igual que la temperatura de saturación ponemos acá T de saturación y esto va a ser igual a un valor a cuánto equivale esto si yo veo acá de vuelta la temperatura de saturación es igual a 157 coma 93 acá pongo 157 punto 93 grados centígrados ahora lo que hago es esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la diapositiva a ver si esto lo pongo acá y lo voy a copiar en la parte de acá y acá tengo respaldo como saqué ese valor de la tabla entonces ¿qué es lo que hago ahora? no acá no acá no ya estaba en la parte acá estamos ¿qué es lo que hago ahora? si bien así es que me encuentro en estado de mezcla ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es saber de cuánto va a ser el título o la calidad y eso ¿con qué fórmula la voy a ocupar? si yo veo las fórmulas que hemos visto en la primera yugantía yo puedo encontrar la calidad o el título con esta fórmula acá porque está en función al volumen específico ¿no? esto lo voy a copiar esto lo voy a poner en la parte de acá y de esta manera yo voy a encontrar lo que es la calidad o el título le damos un poco más tamaño bueno pongamos 24 como está acá lo ponemos de color rojo porque es la fórmula ahora esto lo voy a copiar lo voy a reemplazar en la parte de acá y reemplacemos los datos ¿cuánto es el volumen específico en mi estado termodinámico? era 0.00255 menos ahora esto acá lo voy a agrandar pongamos el volumen específico del líquido era 0.001099 abajo el volumen específico del vapor menos el líquido el volumen específico del vapor va a ser 0.323 menos 0.001099 ahora si esto lo calculamos de acá nos va a dar un valor ese valor lo voy a poner acá y ustedes lo calculan y lo ponen el valor que va a salir yo voy a dejarlo acá en la parte en blanco para que ustedes puedan calcularlo y esto lo ponemos y esto lo ponemos y bueno esto lo pongo de color negro y ustedes lo calculan ya y lo ponen el valor que corresponde bueno así definimos el estado de mezcla vayamos al tercer y último ejemplo en la parte acá que es lo que hago yo tengo la presión y tengo el volumen específico y la masa que es lo que hago lo primero que hago es ingresar con la presión y voy a sacar lo que es el volumen específico del líquido y del vapor así que esto pongo acá un poquito más acá y acá lo voy a acomodar no esto todavía no y esto acá lo voy a poner un poco más acá perdón por la tardanza yes y ahora pongamos acá lo que es el volumen específico del líquido pongamos el volumen específico del líquido va a ser igual y acá ponemos el volumen específico del vapor y eso va a ser igual a un valor entramos a la tabla de saturación con una presión de 1.03 o 33 buscamos acá la presión de 1.033 que la encontré en la parte de acá y cuál es el volumen específico del líquido y vapor 0.00 que se encuentra acá este es del líquido y este es el volumen específico del vapor que es 1.67 entonces ponemos acá lo que es el valor del volumen específico del líquido que era 0.001044 y del vapor era 0.00 0.00 cuánto no perdón 1.67 acá pongo 1.67 las unidades metros cúbicos sobre kilogramos que ponemos acá las unidades y acá ponemos lo que es las unidades también la pregunta que hacemos ahora es será que el volumen específico de mi estado termodinámico es mayor que el del líquido 2.00 es mayor que 0.00 sí será que el volumen específico es mayor que el vapor 2.03 es mayor que 1.67 como sí es mayor entonces en qué estado me encuentro si el volumen específico de mi estado termodinámico es mayor que el volumen específico del vapor yo me voy a encontrar en el estado de vapor recalentado y esto lo voy a poner acá de color negro y para este caso acá si es que yo me encuentro en el estado de vapor recalentado qué es lo que hago este es un caso como especial yo debo ingresar a la tabla con dos valores entonces yo voy a ingresar con la presión de 1.033 y aparte voy a ingresar con el volumen específico de mi estado termodinámico que es 2.033 entonces lo que hago acá es poner un par de flechitas que estoy explicando que estoy ingresando con estas dos variables y acá pongo esto y esto lo voy a borrar y esto lo voy a poner en la parte de acá y bueno qué es lo que hago ahora lo que hago ahora es lo siguiente voy a copiar y voy a decir que la temperatura del estado 1 va a ser igual a un valor temperatura de estado 1 va a ser igual a un valor esto lo pongo acá y ahora pongo acá lo que es la como ustedes pueden saber en la tabla de vapor recalentado que es la tabla de acá abajo no existe lo que es energía interna solamente tengo el volumen específico y la entalpía que es lo que hago acá voy a encontrar la entalpía del estado 1 entonces la cosa es verificar busquemos una presión de 1 0 33 como pueden ver acá tengo las presiones 0 0 7 0 35 0 70 y en la parte de acá encontré lo que era de 1 0 33 ahora que es lo que hago debo encontrar un volumen específico de cuanto un volumen específico que va a ser de este 2 0 36 eso es lo que voy a buscar entonces lo que hago acá es cortarlo esto lo voy a recortar y lo vamos a poner en la parte de la diapositiva busquemos un volumen específico de 2 0 30 y tanto de 2 0 36 y si buscamos acá el volumen específico de 2 0 36 la verdad que no tengo 2 16 y acá tengo 1 91 y 2 42 2 0 6 se ha encontrado en este rango de acá pero podemos hacer acá dos cosas podemos si bien interpolar y sacar ese dato o también podemos hacer buscar otra tabla de termodinámica y así encontrar ese valor para no interpolar yo voy a buscar las tablas que tengo acá del ingeniero Antelo que son un poco más tupidas es por eso que les dije que es mejor que ustedes tengan las tablas así en manual porque son tablas que son más tupidas y acá las voy a buscar a ver si las encuentro termodinámica tablas del ingeniero Antelo y como pueden ver esta es la tabla termodinámica del ingeniero Antelo solo que está un poco más diferente pero son los mismos valores ahora esas tablas vamos a buscar lo que es la tabla de vapor recalentado que se encuentra por la parte de acá como pueden ver esta acá es la tabla de vapor recalentado del ingeniero Antelo es mucho mejor porque les digo porque es más cercado acá tienen 93,3 121 y 148 si nos vamos en esa tabla acá que es lo que tengo 93 149 y 200 o sea acá le falta un valor digamos o sea no es que le falte sino es que es un poco más separado digamos en cambio en esa tabla acá es un poco más tupido si pueden ver acá tengo 121 y 140 y tanto ahora cuál es la ventaja de tener esa tabla acá veamos la temperatura hasta cuánto da acá tengo la temperatura de 648 en las tablas del Injantelo si yo voy a las tablas de acá yo tengo una temperatura hasta 871 es es eso yo les digo que es mejor leer varias tablas para no hacer el paso de interpolar o extrapolar de si nos vamos a esa tabla acá del ingeniero Antelo busquemos la presión de 1.033 que la encontré en la parte de acá abajo ahora busquemos un volumen específico de cuánto volumen específico de 2.036 y si esto lo busco acá en esta columna acá o esta fila 2.036 por si acaso acá tengo lo que es el volumen específico acá tengo lo que es la entalpía y acá tengo lo que es la entropía por si acaso acá este SH es algo de recalentamiento que no lo vamos a ocupar para que se lo vamos a ocupar estos datos de acá así que busquemos el 2.036 acá tengo 1.67 1.77 1.90 y tanto y en la parte de acá tengo el 2.036 como pueden observar entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que ahora es recortar y poner estos datos de acá esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en la diapositiva si entramos con esta presión de 1.033 especificando acá los datos que yo voy a tener son los siguientes son estos datos de acá esto lo voy a encuadrar esto lo voy a la parte de acá y esto lo voy a encuadrar por acá no la pregunta que me hago ahora cuál va a ser la temperatura para esta presión y este volumen específico de acá si si podemos ver la presión se llegó a interceptar acá con el volumen específico entonces cuál va a ser la temperatura la temperatura va a ser lo que está arriba y si yo subo arriba cuál va a ser la temperatura la temperatura va a ser de 176 7 entonces esto lo voy a copiar y lo vamos a poner en la tabla acá damos un campo esto pongamos acá recortar este recortar y esto lo vamos a copiar acá pero para que se vea más elegante esto lo voy a agrandar un poco más esto voy a eliminar hasta parte de acá y ahora esto lo vamos a llegar a agrandar para que se vea lo más grande posible y bueno ahora lo que hago es poner de cuánto va a ser la temperatura la temperatura va a ser de 176 punto punto 7 grados centígrado estos son igual ahora de cuánto va a ser la entalpía la entalpía va a ser del siguiente valor la entalpía va a ser de 675 coma 22 así que acá pongo 675 punto 22 600 no no acá 675 coma 22 yes las unidades de la entalpía va a ser kilocalorías sobre kilogramos esto lo voy a copiar no perdón esta parte de acá lo voy a copiar y lo voy a poner la parte de acá y ahora pongamos acá las unidades que es kilocalorías sobre kilogramos ahora qué es lo que hago acá ya he llegado a definir un estado termodinámico y he sacado la temperatura y la entalpía pero siempre que hagamos ejercicio de sistema cerrado vamos a ocupar la energía interna no la entalpía qué es lo que hago con esta fórmula acá voy a llegar a obtener la energía interna entonces esto lo voy a poner acá lo voy a copiar pongámosle más tamaño a 24 esto lo pongo acá ahora qué es lo que hago lo que hago es reemplazar los datos y así se acabó este ejercicio de cuánto hace la entalpía la entalpía va a ser de 675 22 de cuánto va a ser la presión la presión es de 1.033 de cuánto va a ser el volumen específico va a ser de 2.036 y si ustedes meten todo esto a su calculadora les va a dar un valor y ese valor va a ser el valor de la energía interna del estado termodinámico o el estado 1 y de esta manera de acá se acabó todas las maneras posibles que se puede hacer para definir un estado termodinámico claro que existe el método del tanteo que es la prueba y el error pero eso se lo voy a enseñar a medida que vayamos avanzando y que el ejercicio lo llegue a meditar o llegue a necesitar mientras tanto con esto creo que es suficiente para que ustedes puedan resolver cualquier ejercicio de termodinámica y por si acaso en la parte de acá no siempre va a ser volumen específico en algún caso puede que sea por energía interna o por entalpía o entropía esto se puede cambiar no siempre es volumen específico puede ser entalpía entropía o energía interna y bueno sin más que decir jóvenes esto ha sido todo por la clase hoy espero que hayan podido aprender algo y nos vemos en la ayuntía número 2 gracias